hola gente acá les voy a mostrar cómo sacar el turno para hacerse la tarjeta de tarjeta personal de madrid para moverte durante un mes en realidad te sirve para siempre creo que sirve 10 años la tarjeta te vas acá metro madrid metro madrid nos vamos a la opción locos por el metro viajar viajar en metro quiere decir vamos a títulos y tarifas tipo de tarjeta y ahí vemos la tarjeta multi es la tarjeta que yo le dije que es por 10 por 10 vos lo adquirí en el metro o en cualquier tabaco para 10 pasajes está 2.50 la tarjeta los 50 euros y lo cargas con 12.40 creo que es y tenés 10 pasajes y después tener la tarjeta personal que echa con tu fotito y bueno ésta también dura 10 años puedes obtener solamente como le dije con el pasaporte argentino eso está bueno abono de 30 días acá están los precios los chicos hasta 7 años no pagan nada le dan una tarjeta verde los chicos de 7 a 25 pagan solamente 20 euros mensual que ahora en septiembre baja a 14 y los adultos pagan estos 54 con 60 y después depende de lo que salga afuera de la zona a de madrid vas a pagar más caro pero lo que te recomiendo siempre que te hagas este y si tenés que ir alguna vez a algún lugar para pagar más afuera para solamente el pasaje bueno ahí tenés los precios y cómo solicitar la tarjeta vamos a tipos de tarjeta tarjeta ttp vamos a solicitar tarjeta vamos a cita previa solicitar nueva cita nueva tarjeta cerramos ponemos el pasaporte o DNI o lo que tengas pasaporte argentino tu pasaporte ahí está mi pasaporte correo teléfono acepto me dan el número de cita y acá me buscan el lugar y ahí usted le puede seleccionar el punto más cercano selecciono confirmo y fin el día de la cita lo único que tengo que llevar son 4 euros para la tarjeta de plástico que te van a dar te van a sacar una foto ahí en ese momento y te van a dar la tarjeta vacía por supuesto vos vas a tener que ir al tabaco y cargarla a los 54 euros para poder moverte durante todo un mes y nada gente esto es un fácil fácil de hacerlo lo puede hacer solamente con pasaporte argentino y puedes seguir recorriendo Madrid con metro con bus con todas las formas de transporte así que no esperen más a no obtenerlo además si viene un viaje por ejemplo de un mes o dos meses te reconviene pagar esto porque el metro y el bus está muy bien conectado funciona de 10 nunca esperas más de 10 minutos y que otra cosa gente no hay más nada saca la cita te vas lleva tu pasaporte ese día y llevas los 4 euros y listo así que si les gustó el video ponganle like suscríbanse a mi canal vamos a seguir subiendo cosas de Madrid y bueno gente hoy estoy contento porque hoy ya tuve mi tarjeta ya la mostré en el video anterior y listo chau 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 chau